En este segundo bloque de nuestro programa queremos compartir una nota sumamente interesante como les decía al presentar el programa, profunda, intensa, fuerte, pero real como es la realidad de la diversión de los jóvenes, que es tan importante, es tan necesaria es tan lindo lo lúdico, lo divertido, el juego, el compartir pero en realidad hemos visto y hemos sido partícipes en estos últimos meses, en estos últimos años de acontecimientos no muy buenos, relacionados un poco a toda esta previa, al alcohol, a la falta y a la transmisión de los límites estuvimos hablando nada más y nada menos que con el director de la Fundación Proyecto Padres un equipo interdisciplinario de profesionales que trabajan en búsqueda de soluciones o de poder ver, de poder mirar, no solamente de preocuparse sino de ocuparse de qué le pasa al joven, al niño y hacernos cargo, porque ellos están inmersos en una sociedad que no escapa al comportamiento del adulto y nosotros como adultos debemos hacernos cargo también de lo que está ocurriendo y que no quedamos al margen, que tenemos algo que ver cuando de todo esto nos habla el director de la Fundación Proyecto Padres en realidad es un tema para que lo escuchen en familia y para reflexionar En realidad la adolescencia es una manifestación social de los adultos a mí muchas veces, no lo digo peyorativamente, pero me hace reír un poco que los adultos señalen a los adolescentes como el eje del problema cuando en realidad los adolescentes viven en el mundo que hacemos los adultos con lo cual en realidad lo único que hace la adolescencia es ponernos en la cara todos nuestros errores y la problemática de la diversión adolescente está muy asociada a esto es decir, en realidad la diversión adolescente que nos preocupa concretamente es la que tiene que ver con la nocturnidad, con el alcohol, con la droga y con todas situaciones de alto riesgo de vida de los chicos nosotros estamos cansados de ver en las rutas argentinas adolescentes y jóvenes que se mueren por mal llamados accidentes de tránsito o sea, es que todo lo que tiene que ver con el tránsito son hechos de tránsito producto de la impericia, de la imprudencia no se puede denominar más accidentes, no hay accidentes cuando hay muertes en las rutas sino que hay imprudencia, impericia, hay acciones que tienen que ver con la irresponsabilidad lo vemos a diario, lo vemos en los adultos, está perfecto lo que dijiste es trasladar los hechos que hacen los adultos, cotidianamente exactamente, y entonces estamos viendo muchos jóvenes que se nos mueren y la gran mayoría de esos jóvenes están justamente vinculados estos hechos de tránsito están vinculados con el consumo de alcohol ni hablar de los embarazos adolescentes, ni hablar de las riñas o peleas que producen, digamos, grandes dolores de cabeza para los padres a ver, es lógico que el adolescente en estas circunstancias de una diversión peligrosa ponga a los padres en atención o en alarma pero todo esto es un trabajo de prevención que hay que hacer en la infancia es decir, la diversión adolescente no es fruto de la adolescencia eso sería un grave error, sino que la adolescencia es fruto de la infancia ¿Sacando conclusiones de lo que decís, esto obedece a un primer problema que es familiar? Sin duda, el problema de base es la familia hoy tenemos un grave problema que tiene que ver con la comunicación con los límites y con las normas es decir, vos hablaste de la palabra transgresión bueno, la transgresión tiene que ver con algo propio del adolescente es bueno que el adolescente busque la transgresión porque es su forma de reconocimiento con el mundo ahora, cuando esta transgresión tiene que ver con no respetar la norma con que... ¿Respetar su vida? Bueno, es decir, es que el no respeto de la norma en lo social pone en peligro la vida, siempre es decir, nosotros los argentinos tenemos un problema muy serio desde lo cívico porque creemos que lo cívico es solamente lo que tiene que ver con la letra fría y no es así el respeto por lo cívico protege a la comunidad y si la comunidad está protegida vive mejor con lo cual la calidad de vida mejora esto lo vemos muchísimo cuando salimos a ponderar que bien funcionan las normas en el exterior es decir, en realidad cuando se pone el cinturón en el exterior no es porque lo que funciona es la puesta del cinturón lo que funciona es que la gente se muere menos lo que pasa es que es hora de empezar a llamar a las cosas por su nombre con lo cual en el caso de los jóvenes yo pienso que la problemática de ellos la ponen sobre el tapete con sus conductas y lo que me parece que la reflexión colectiva debería ser bueno, ¿qué nos pasa a nosotros con la norma? ¿qué pasa que no podemos hacer que los jóvenes cumplan la norma? ¿y qué pasa con todo lo que tiene que ver con los excesos? ¿por qué no los podemos parar? hay distintas realidades según también las diferentes localidades una cosa es Buenos Aires, otra cosa es Rosario, el interior del país en nuestra zona estuvo en el tapete y en debate durante y sigue estando en muchas semanas bueno, fiestas privadas fiestas privadas sí, fiestas privadas no a raíz de ciertas fiestas privadas que han ocurrido incidentes fuera de ellas y los chicos se revelan a por qué no podemos hacerlas si nos divertimos más si no nos cobran tan caro una entrada si, o sea, no encuentran su lugar en realidad te voy a decir una cosa hay cierto mito con que cada comunidad que Rosario, que esto te digo la verdad ¿y otros horarios? allá están los chicos hasta las 7 de la mañana eso es instrumental es decir, el problema es el mismo en todos lados en pleno Buenos Aires también hay fiestas privadas y hay muchísimas fiestas privadas no reguladas y algunas están reguladas atento con esto, ¿no? pero siendo al punto que planteás que me parece que es el del debate que ustedes están afrontando con los jóvenes a mí me parece que el problema es la fiesta privada se soluciona desde el punto primero que nada, no es filosófico es normativo es decir, no hay ninguna razón para sostener una fiesta privada ninguna yo lamento muchísimo que en este momento todos los chicos de Cañades la zona me están odiando pero lo digo por ustedes, chicos porque cuando se muera alguno después es tarde ya no sirve ni ir al velorio ni llorar, ni hacer marcha todo eso, ahorrenlo es mucho mejor que ahora tengamos un elemento de prevención que significa para, si el problema es cómo nos estamos divirtiendo entonces trabajemos sobre la diversión pero no sobre una situación riesgosísima como es la fiesta privada porque la fiesta privada en definitiva puede ser una solución alternativa pero que puede provocar la vida de alguno ¿por qué? porque en la fiesta privada no hay controles que tienen que ver con, digamos el marco lógico de un lugar bailable metro cuadrado seguro por habitante del lugar no hay, este seguramente no hay condiciones anti incendio no hay preparación antipánico no hay ningún tipo de control en el consumo de alcohol no nos mintamos, chicos que cada uno sabe es responsable todo eso es verso todo eso es verso es decir, y a los padres se los digo y se los digo en la cara no se mientan a ustedes mismos tampoco no se mientan pensando que no, yo controlo a mi hijo mi hijo sabe eso también es verso se los digo así tranquilo porque hace 25 años que me dedico a este trabajo y sobre todo con jóvenes vamos a hablar de las cosas con verdad la fiesta privada es un hecho puntual que debe ser erradicado no tiene situación no tiene situación media no es discutible esto es como discutir bueno si los chicos pueden manejar a los 15 porque yo tengo un pibe que no, es muy hábil con él y la verdad que a mi me sirve porque maneja y la lleva la abuela que se yo a ver, como concepto buenísimo pero el chico de los 15 años no puede manejar no es discutible después podemos empezar a pensar por qué no bueno, las fiestas privadas no están en las condiciones de seguridad suficientes para que la cantidad de jóvenes que habitan ese espacio puedan estar seguros con lo cual es una razón más que suficiente para que estén inhabilitadas y prohibidas ahora que los jóvenes necesitan lugares para su esparcimiento que los jóvenes necesitan boliche que los jóvenes necesitan lugares para salida no hay ninguna duda vos pensá que yo soy un marciano o que vos sos una marciana o que ustedes los queremos tratar como marcianos de ninguna manera que los chicos se diviertan la pasen bárbaro salgan a la noche vayan a su fiesta hagan todo lo que tienen que hacer pero en los lugares que están en condiciones para que eso suceda y para eso tiene que haber una fuerte intervención del municipio una fuerte intervención del estado porque los padres debemos trabajar en el ámbito privado en nuestras casas prevención educación consumo de alcohol no pueden salir chicos borrachos de las casas mirá yo soy un ferviente luchador en toda la Argentina yo quiero meter algún padre preso alguna vez de alguna previa ese es mi sueño ay no trabajé no yo no quiero hablar más de la previa hace 15 años que habló de la previa y la previa cada vez es peor no no ¿sabes lo que hay que hacer? cuando alguien sufre un coma alcohólico en una casa ese padre tiene una responsabilidad civil y penal el día que le apliquemos la norma se acabó la discusión se acabó la discusión después hablamos filosóficamente de todo el problema porque lamentablemente hay que apelar al rigor pero que no queda otra pero además estos problemas que estamos planteando en el mundo se solucionaron de manera legislativa no se solucionaron de otra manera por ejemplo vamos a citar un centro de diversión por antonomasia un verdadero centro de la joda así como les gusta Miami ahí sí que hay noche noche en serio anda a Miami a entrar a un boliche o a algún local nocturno siendo menor de 23 años no entrás a ver si me entendés no entrás pedí una cerveza un mayor teniendo un menor y que lo quiere tomar y cómo te sanciona si un mayor siendo tu padre o tu madre pide alcohol para vos que sos menor de edad el problema lo tiene el mayor con una severísima sanción y no hay ni una cajera de supermercado ni una persona que expenda públicamente que se atreva a violentar esa norma ¿por qué? porque la sanción es gravísima entonces eso genera un contexto de seguridad de orden y no se priva la noche hay fiesta hay salida salís por Lincoln Road por distintas avenidas y hay una joda loca y todo el mundo se divierte pero en un marco de ordenamiento lo que es inadmisible que es que nosotros sigamos teniendo chicos de 12, 13, 14 años en fiestas privadas o en lugares inseguros al borde del alcohol al borde de la promiscuidad sexual al borde de la violencia sigamos describiendo el fenómeno y no haciendo nada con él eso es una responsabilidad gravísima de los padres de los padres como ciudadanos en el eje social y del Estado como el que nos debe cuidar totalmente por eso nuclearse instituciones como ustedes como Fundación Proyecto Padres que trabajan con esto con lo que es la prevención filantrópicamente y filosóficamente después uno tiene que saber decir bueno a ver porque esto no debería estar regido ni estar cercenado tendría que ser innato pero bueno hasta que se llegue a esta cultura de entender que la vida vale tanto necesitamos los límites somos seres sociales y los seres sociales nos desenvolvemos en comunidad y la comunidad para vivir en paz necesita de normativas pero no las necesita escritas las necesita que se cumplan es decir la gente siempre sale a pedir más normas la Argentina tiene como esa tendencia de no tenemos que hacer más normas no tenemos que hacer normas tenemos que cumplir las que tenemos porque si no estamos fritos y después en algunas si hay que trabajar seriamente hoy hay un gran debate sobre el tema del alcohol acabamos de tener un accidente brutal acá en Buenos Aires que está haciendo fíjate vos mirá acaba un chico acaba de atropellar a una persona en la Panamericana y lo mata ¿no es cierto? y hay un debate más grande sobre quién es el padre y sobre si el padre es un funcionario público o no perdón si es un periodista asociado al gobierno o no al gobierno están más preocupados por eso que por el eje del problema el eje del problema es que no hay conducta cívica había un pobre señor un pobrísimo señor humilde de una familia humildísima andando en bicicleta por un lugar donde no se puede andar en bicicleta empecemos por el principio no voy a transformar a la víctima en el victimario pero desgraciadamente es muy probable que si vos andás por un carril así te pase algo había un chico con 1.45 de alcohol en sangre es una barbaridad 1.45 de alcohol de sangre a algunos gramos más está cerca de un coma alcohólico esa persona manejando un auto es un homicida en potencia entonces tenemos un debate todavía en la provincia de buenos aires hay un proyecto con media sanción que transforma al consumo de alcohol en un agravante hoy hay una hay mucha discusión legislativa sobre si es un atenuante pero la realidad es que el homicidio es considerado culposo desde el punto de vista de la carátula y no es que es una mala jueza que la gente es mala o que claro porque es el hijo de un periodista no, no hay una carátula que desde el punto de vista legal está respondiendo a un hecho como debe responder bueno entablemos un debate en serio se están muriendo casi mil personas por mes por esta situación es una barbaridad no hay ninguna enfermedad en la Argentina que se lleve semejante cantidad de gente entonces debatamos esto transformémoslo y empecemos a cuidar a los jóvenes pero también empecemos a cuidar a la gente porque vos venís con tu auto con tu familia y viene un chico con 1.45 y te los mata todos entonces me parece que el tema es muy serio y no tengamos temor de la ley porque la ley es nuestra amiga de nuestra compañera social pero es la que nos permite vivir en paz y eso sí educamos para que sean felices educamos para honrar la vida hay que pensarlo y hay que empezar a cambiar es una época de cambios es un año de cambios estamos en movimiento y bueno pongámonos en movimiento hacemos una pausita quédense que en el próximo bloque les traigo unas sugerencias increíbles para que toda la zona aproveche ya volvemos